Lo más vendido de Amazon para el cuidado de la piel 2023. Aquí te dejo una lista de los 8 productos más vendidos de Amazon, así que vamos a revisar porque muchos de ellos ya los he probado, me han gustado mucho y te los puedo recomendar. Otros que aparecen en la lista los he probado y no te los recomiendo tanto, así que toma nota por si acaso tú tienes interés en comprarlos y un par de ellos aún no los he probado, no sé cómo funcionan, pero me quedó la inquietud de probarlo, a ver qué tal, porque por algo son los más vendidos de este año 2023. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGlide. Vamos a comenzar caritas hermosas que te voy a contar qué es lo más vendido de Amazon en 2023. Yo soy Glay y esto es LifeGlide. Número uno de lo más vendido, estos parches hidrocoloides para cubrir y proteger los brotes y espinillas del acné. Los he probado, funcionan muy bien, te los recomiendo porque sí hacen su efecto y el efecto o la forma de funcionar de estos parchos es que tú aplicas sobre la espinilla o el brote y queda protegido el brote. Sabes que durante el día vamos tocando y manipulando en los deditos, lamentablemente se acumulan muchas bacterias, luego la llevamos allí al grano, eso se pone peor, incluso a veces queremos romper y de esta forma se protege mejor el granito, se va como cerrando, como cicatrizando y la verdad que es una buena forma de no manipular el grano. Puedes utilizarlo por el día o por la noche, tienen una muy fácil y buena adherencia a la piel porque no se quita, la verdad que duran bastantes horas y la verdad que yo sí te lo recomiendo para evitar manipular esos granitos de tu piel. Consigues el paquetico alrededor de 1197 y trae bastante y yo la verdad que esto sí lo he probado y te lo recomiendo mucho, con razón es uno de los más vendidos por Amazon de 2023. Número 2, la esencia de baba de caracol de la marca Kors, que se hizo viral durante los últimos 6 meses de este año, todo el mundo lo compró, todo el mundo lo quería tener, yo te confieso que no lo he probado, no te puedo decir si funciona o no, pero tiene súper buenas reseñas porque esta baba de caracol o producto formulado con esto a un 96.3% de baba de caracol promete hidratar mucho la piel al punto de dejarte la piel muy luminosa, muy hidratada, muy bonita y ya muchas, incluso en la lista, aparecen 100.000 productos de estos vendidos solamente el mes pasado, así que habrá que probarlo, habrá que revisarlo. Cuéntame tú, déjame en los comentarios, ¿has probado este producto? ¿Lo recomiendas a nosotras que estamos aquí por esta comunidad? Cuesta 14 dólares, lo cual puedo entender que es de fácil adquisición, no es tan costoso, pero bueno, por algo es uno de los más vendidos de Amazon este año. Número 3, los bálsamos hidratantes labiales de la marca Burst Bees que están hechos a base de cera de abeja, vitamina E y la verdad que prometen hidratar muchísimo la piel. Yo creo que todos en algún momento hemos comprado alguna barrita de esta aquí en Estados Unidos porque la consigues en Walmart, en Target, en las farmacias, en los supermercados, pero lo que no sabía que por Amazon también es uno de los más pedidos, sobre todo en estas épocas de mucho frío en ciudades frías. La verdad que esto lo puedes utilizar en calor, en frío, cuando tus labios se deshidratan y se rompen y es una muy buena opción. Yo lo he utilizado, lo recomiendo mucho. Vienen a veces en paqueticos de 3, cuesta alrededor de 11 dólares. La verdad es que es bastante económico, lo he probado, lo recomiendo y con razón sí, es uno de los más vendidos de este año 2023. Número 4 de los más vendidos se encuentran estos vaporizadores de ducha que son discos que se van como disolviendo en la ducha mientras va cayendo el agua y desprenden un aroma a eucalipto que dicen en los comentarios y en las reseñas que está ideal para relajarte mientras te haces una ducha. Te confieso que no lo he probado, no sabía ni siquiera que esto existía, pero me llamó muchísimo la atención que solamente el mes pasado vendieron alrededor de 90.000 de estas y que la gente deja muy buenas reseñas. Déjame aquí en los comentarios si tú has probado esto o tienes la inquietud de probarlo. Pones el disco mientras la ducha está allí y eso va desprendiendo ese aroma relajante. El de eucalipto es el más vendido. El paquetico trae varios discos, cuesta alrededor de 9.99, no me parece tan costoso, así que es algo que podríamos probar ya que se encuentra dentro de los más vendidos de 2023. Número 5, la mascarilla hidratante más vendida de siempre y ahora me di cuenta que también en Amazon. Me fijé también que es una de las más vendidas en Sephora, pero también como sorpresa vi que en Amazon también. La verdad que esta es una mascarilla increíble para hidratar tus labios por las noches. Si te la recomiendo, la he probado, siempre la tengo allí en mi cartera, me la llevo de viaje. La verdad que como repara tus labios casi en cuestión de horas. Me gusta mucho porque contiene manteca de karité y a mí me encanta porque esto es súper hidratante. Así que es una de las mascarillas más vendidas. Lo único que yo considero es que si es un poquito costosa, cuesta 24 dólares para ser solamente una mascarilla. Sin embargo, es tan buena, tan vendida, tan recomendada. Tiene las mejores reseñas que yo creo que entre bálsamos como el aquafor, la vaselina y esta podrían ser una de las más vendidas en el mundo. Número 6, el tónico de ácido salicílico de la marca Paula's Choice. Y si te lo recomiendo, lo he probado y se lo recomiendo a cuanta persona de piel grasa, con acné y con sebo en la piel necesite algo para limpiar su piel. Vengo yo y se la recomiendo. Y si, ya me di cuenta que es una de las más vendidas porque es súper efectiva en la piel. Sabemos que el ácido salicílico es capaz de remover el sebo, la grasa, la contaminación, todo lo que se va pegando en la piel. Células muertas, limpia los puntos negros, la verdad que es toda una genialidad. Y si tú no has probado todavía algo con ácido salicílico, yo te diría que comiences con este, tomando la precaución. Porque por supuesto es un tónico de alto poder, evitando el contacto de los ojos. Pero si lo aplicas con cuidado, no debería haber ningún problema en cuestión de días. Tu piel va a quedar muy limpia, muy despejada. Y la verdad que para tipo de pieles grasas, con tendencia a acné y que necesites hacer como una especie de exfoliación o de limpieza profunda, yo sí te recomiendo este. No dudo en que sea uno de los más vendidos porque la verdad es excelente. Y te lo recomiendo para este nuevo año que comienza porque por algo está en la lista de los más vendidos de este año. Número 7. Las toallas removedoras de maquillaje de la marca Neutrogena que está en la lista de las más vendidas para limpiar y retirar el maquillaje de tu piel. Las he probado, no son mis favoritas, pero no por la marca. En general yo no utilizo toallas de este tipo para desmaquillar mi piel porque siento que es muy agresivo estar desmaquillando mi piel. Ya ustedes saben y yo lo he hablado por este canal que me gusta hacer. O la doble limpieza que es primero un limpiador en aceite y luego otro en agua o limpiar mi carita con las manitos. Pero estar pasándome toallitas como para limpiar mi piel toda la noche no la recomiendo porque eso siento que puede ser como muy agresivo para la piel como uso diario. Yo utilizaría estas toallitas, de hecho lo he hecho así de esa forma cuando voy de viaje, que me la llevo en el avión, en mi bolso, como para refrescar mi piel. O cuando estoy en un día de playa o de piscina, que luego que estuve todo el día, que después comí, quiero como refrescarme para eso. Pero como para uso diario no, no es de los productos que recomiendo. Cuesta alrededor de 10, 50 dólares. El paquetico trae 25 toallitas, son muy útiles y funcionales, pero como te digo no para uso diario. Si lo vas a utilizar de vez en cuando, eso sí. Y bueno, esta marca sí te la recomiendo porque sí, es una de las más vendidas, sobre todo por aquí por Amazon. Y por último, la crema de Ceravela, que contiene ceramidas, que es una de las más vendidas de la marca. Y como no va a ser una de las más vendidas, sí es excelente para cuidar la piel, recomendada por dermatólogos. Esta versión es en general para todo tipo de piel, sobre todo para pieles normales, sensibles, secas o muy resecas. Van a amar esta textura, tal vez una piel grasa no tanto porque es un poquito pesadita. Yo tengo videos donde te doy recomendaciones para pieles grasas, pero esta para piel normal, como te digo, sensible o seca, va muy bien. Es una crema súper económica, súper accesible. La consigues por todos lados, por tiendas de belleza, de farmacia. Y ya ves que aquí por Amazon también es muy accesible, muy fácil de conseguir. Y por algo entró dentro de la lista de las más vendidas de 2023. Y te la recomiendo siempre. Cuando yo voy a recomendar una crema económica, que valga la pena, que cuide tu piel, que sea dermatológica y que sea muy buena. No dudo nunca en recomendar esta crema de Ceravela. Recuerda que voy a dejar etiquetado en este video todos los productos que te mencioné para que los revises con más detalle por si acaso los quieres comprar. Aquí abajo en la caja de descripción también te voy a dejar los links directo para que vayas a Amazon por si quieres revisar detalles, ingredientes de los productos y todo lo que necesites saber acerca de lo que te mencioné en este video. O revisa aquí mi página web www.lifegly.com si te gustó el contenido de este video, regálame un like y compártelo. Les dejo a todos muchos abrazos, cariños y besos y nos vemos en el próximo video.